Buenas, soy Yosu Daemon y hoy empiezo una nueva sección en el canal Donde os voy a hablar de las cosas que me pasan con los chicos Porque suelen ser un desastre Pero como en toda vida de una persona hay un momento de esperanza O varios, con suerte Y voy a empezar hablándoos del técnico que me instaló el wifi en mi nueva casa Porque huir Vale, todo se remonta hace más o menos un mes Que yo os conté por stories pues como un poco Como un lado de la historia, ¿no? Que os pondré los stories que grabé Porque yo estaba living La cosa es que habíamos quedado en que iba a venir un técnico a ponerme el wifi, ¿vale? Entonces yo estaba pues así en mi casa en plan esperando a que viniera Se retrasó, ¿vale? Me llamó por teléfono como un par de veces Porque iba a venir su ponte a las 4 de la tarde Se presentó aquí como a las 7, no sé Total, que claro, yo ya estaba en plan de voy a ser borde con él Porque me ha hecho que no pueda hacer nada durante toda la tarde, ¿sabes? Por esperarle, o sea, fatal Y entonces abro la puerta, ¿vale? Y atención Me encuentra un hombre así como más alto que yo Yo mido un 83 Él me diría no mucho más, un 86 o algo así Un pelín más, ¿vale? Con el pelito así como corto Aquí un poquito más largo Se notaba que era rizado El chico probablemente era cubano por el acento que tenía, ¿vale? Tenía unos ojos así preciosos, ¿vale? Y estaba muy bueno O sea, tenía unos brazos ahí increíbles tal Y yo en plan de madre mía Pero claro, yo no le vi la cara al principio O sea, él estaba como mirando unas cosas Y yo abro la puerta y me hace buenas Y yo Hola Bueno, total, mi boca empezó a segregar líquido, ¿vale? Para, en caso de tener que, pues ya, chupar ¿Sabes lo que te digo? Pero vamos, no, no, no pasó Ya os aviso La cosa que entra, soy técnico Que lo siento un montón Lo siento de verdad Bueno, con acento cubano Yo no sé hacerlo Se me ha retrasado por no sé qué tal Y en plan, yo, yo, yo Me sentía que estaba rojo Que yo no me suelo poner rojo Son en situaciones muy claves, ¿vale? Esta Era una situación muy clave Yo estaba aquí que notaba cositas, ¿no? Yo en plan de Nada, nada No te preocupes No pasa nada Yo en plan Madre mía Madre mía Madre mía My vagina is shaking La cosa que digo Pues por aquí tal Instálalo aquí No sé qué Yo me vengo aquí A mi cama Que mi cama está aquí Y hago este primer stories Y de repente Me dice el señor Que se llama Jairo Que lo descubrí después Me dice Jairo Oye, un segundo Dejo aquí las cosas Que no quiero poner unas cosas Voy Entonces Subí este stories Porque fue totalmente el mood En plan de Tenía un traje de mierda aquí Dije Me tengo que lavar los dientes rápido Me eche colonia y todo, ¿eh? O sea Que payasa Es que me veo O sea, era como It's not gonna happen Pero yo lo intenté, ¿sabes? Que nunca os quite la ilusión, ¿vale? Es lo único que se pierde Bueno, total Ay, qué calor Ay, de verdad Bueno, yo ahí estaba Yo en mi modo En plan de Wow, ojalá Te imaginas Te imaginas Pero nada Total Vuelve Y cuando vuelve O sea El señorito Tarda un buen rato En venir, ¿vale? Yo ya estaba en plan De madre mía Me he echado colonia pa' nada No sé cuánto Estaba a venir O tenía que venir Porque estaban sus cosas No, pero yo estaba En plan dramática Bueno Llama el timbre así ¡Clin, clín! Y os voy a representar Bueno, no sé cómo representarlo Sí, os voy a representar La situación O sea Llama a la puerta Y me recibe así Buenas Obviamente Muchísimo más guapo Y más tal, ¿sabes? En plan guapísimo y tal Pero en plan Tú imagínate Que es la típica escena De película del vecino De al lado Algo así Y yo estaba en plan El señor este me dice Ay, bueno Ahora me tienes que echar una mano No sé qué Y en plan Te he hecho Las que quieras ¿Eh? Las que quieras Total Que grabé este stories Echándole una mano Así Más Un stories muy sexual ¿Vale? Porque él dice Yo te aviso cuando llegue O algo de eso Dice yo en plan Nena Le ayudo y tal Y me dice gracias No sé qué tal Me vuelvo a la habitación Y yo estaba en plan Le tengo que grabar Le tengo que dar algo Entonces cogí el móvil ¿Vale? Le grabé Está fatal Está fatal No me denuncies Jairo Por favor Bueno No lo voy a poner Pero Que bueno Tengo una fotillo suya Y lloro a las noches La miro a las noches Y lloro Por lo que pudo ser Y no fue La cosa que yo salgo De mi habitación O no sé cómo fue Estaba él aquí trabajando Y yo en plan Ay si necesitas algo Lo que quieras Un vaso de agua Porque hacía calor O no le dije ¿Cuánto vas a tardar? Tal Y yo con el móvil aquí grabado En el pecho ¿Vale? Rollo pues grabándole Si quieres un vaso de agua Lo que sea Dime tal Así un vaso de agua Fresco tal Y yo en plan Estamos teniendo una conversación Me vuelvo a la habitación Yo en plan Uy 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 Yo diciendo a mis amigos Madre mía Que guapo No sé qué Estoy enamorado Me ha sonreído Antes cuando habéis La vuelta madreña al ojo Tal Yo en plan Yo ya estaba diciendo Madre mía Madre mía Total Al rato me dice Yo su tal Y me da una caja Bueno Todavía no me da la caja Espera Es que Atención Porque este trozo final Yo no lo he contado ¿Vale? Conté como él Lo que sucedió Pero O sea Es como un trozo de historia Que nos lleva a una cosa Pues conté esa cosa Pero no lo que nos llevaba Total Él estaba ahí como terminando Enrollando unos cales No sé qué Ya puesto de pie Yo estaba Que decía Él ahí con sus brazos No sé qué tal Con su acento tal Guapísimo Y me dice Otra vez que lo siento Por haber llegado tarde No sé qué Bueno no me acuerdo Que me dijo Interactuamos como un par de veces Y luego me dice Bueno que es que Te pediría el favor De que cuando te llamen De mi compañía Para valorar mi atención No sé qué Pues me pusieran buena nota Que esto nos cuentan el sueldo No sé qué tal Y le dije En serio os putean tanto En plan de que Os rebajan el sueldo Si os ponen mal Y él en plan Si guau no sé qué Dejó las cosas Y se me puso En plan Nos pusimos a hablar Estuvimos como Cuatro minutillos hablando Él en plan Mi guau si es una putada Yo no sé Porque en otros países No no sé cuántas Estuvimos ahí hablando De su trabajo No sé qué Que estaba mal Ya como que la conversación Se va terminando Me dice Acuérdate de ponerme buena nota Y olvídate de que he llegado tarde Y tal Le digo Si si no te preocupes Y le dije Del 1 al 10 Bueno te voy a poner un 1 Rollo como picando Y me dice Bueno si tú me pones un 1 Me vale Y yo O sea Mi pene Hizo así En plan catapulta ¿Sabes lo que te digo? Se puso durísimo En plan O sea Y yo en plan Guau Guau O sea yo me quedo en plan En plan Y claro Y me sonríe Y no sé qué En plan Y coge una caja Y escribe así Me dice Toma Este es mi número yo Y me dice ¿Cómo me dijo? Me dijo Por si tienes algún problema De aquí a un mes Con la Con el wifi Llámame Y yo te soluciono lo que sea Y le dije Ok Y me dice Pero es mi número personal Y yo O sea Ya Supongo Que no es lo O sea no era lo normal ¿No? Porque insistió en que es Es mi número personal Entonces fue como Vale no vas a tu número de empresa Él tenía dos teléfonos ¿Vale? O sea tenía como uno A cada lado Además tenía uno Típico solo para llamar de mierda Y el suyo Suyo con su whatsapp Y tal Entonces me dio su número Con su whatsapp Y yo en plan Madre mía La cosa Es que yo puse un story En plan De dios mío Tengo su número Tal No dije en plan ¿Cómo? Porque no conté eso De que él me dijo En plan Lo de Ay si me pones un 1 tú Jaja Y yo en plan Total que se fue Tal me sonríe Y tal Y me dice Oh no tal Un placer Y me ha dado la mano Me vuelve a guiñar el ojo Y yo en plan Madre mía Mis veragas Están en cuenca Y se va Y yo en plan Yo así Sudorosa Diciendo Madre mía Madre mía Lo voy a escribir Lo voy a escribir Que le digo Que le digo Total Que de repente Yo Es mi teoría ¿Vale? Yo de repente Me giro Así Y en O sea No te digo en una esquina Mal trabajado En medio del salón Unos cables Unos cables Así Negros Grandes Así Enrollados Y yo Jairo No te habrás olvidado De su aposta Para volver Pregunto Entonces Dije Vale Como son las 8 de la tarde O así O más tarde ya Este señor ya Se ha ido Acabado su jornada laboral Digo Escúchame Le escribo mañana Le escribí como a media mañana Una foto ¿Vale? De el cacharro Y le puse Lo voy a buscar Lo voy a buscar Porque no me acuerdo Le digo Ey Buenos días Yo así súper Friends Soy Josu Allí instalaste el wifi En mi casa Y un emoji de sonrisa En plan de Le mando una foto A los minutos En plan de La foto Y le pongo No sé si te olvidaste esto O lo necesitas O son restos que se pueden tirar Me contesta Me contesta Eso no vale Así ¿Eh? Sin emoji ni putas mierdas Y yo Vale Lo tiro Y emoji de Ten buen día Le pongo Yo intentando ya Rascar donde no En plan Ten buen día Por favor Y él me pone Gracias Igual Eh Sin emojis Sin jajaja Sin nada 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 Habíamos construido Una relación Muy bonita Y decidiste tirarla Por la borda Haido Y estas cosas a mi Me afectan Y estas cosas a mi Me hacen dejar de querer Ser maricón Porque digo Los hombres son una mierda Y los hombres Te ilusionan para nada Jairo lo que hiciste Está muy mal Se ha cambiado la foto De whatsapp Es guapísimo En fin Si no me acordaba Que había acabado De desgracia esta historia He empezado diciendo Uuuu Hay esperanza Pero no Son todo ilusiones It was a perfect ilusión En fin Hasta que he llegado Mi primera historia De esta sección Tengo unas cuantas Que contaros nenas Ya Iremos viendo Porque es que Ya solo Por Grindr Te encuentras Cada cosa Y he conocido A cada chico En plan Chicos que se creían Que éramos novios Por hablar una noche Y yo en plan Ya os contaré La obsesión De las personas Que están malitas De la cabeza Ya os contaré Porque esa historia Tela Pero bueno Ya os contaré En fin Que muchas gracias por verme Espero que os guste mucho Esta sección Como todos los story times Que os gustan un montón Así que espero que os gusten Gracias por verme Y nos vemos de nuevo en el canal El jueves Hasta la siguiente La tarde Chao